de que no nos llevamos bien por problemas que él tiene, no nos llevamos bien. Que yo quise aguantar, aguanté. Que quise dejarlo y exploté, exploté. Cada quien aguanta hasta que quiere. Entonces, uno como mujer debe de darse su valor y valorarse. Y yo entendí que este era mi momento de hacerlo. Este era mi momento, porque todo tiene su inicio y su final. Yo soy la mala de la relación. ¿Usted sabe por qué yo soy la mala? Porque desde el principio él me hizo de todo. Y yo quise insistir y aguantar. Y yo sabía lo que yo tenía. Él quiso cambiar. Pero no. Árbol torcido no se endereza. Perro huevero no deja de comer huevo. O sea, lamentablemente, el que es malo es malo. Entonces, por favor, no anden creyendo toda esa vacuencia que andan publicando. Yo no le he dado información a nadie. Ni se la voy a dar. No crean lo que andan publicando. Esta entrevista que tiró Jessica Pereira, ella se aprovechó de lo que estaba pasando. Jessica, te aprovechaste para tirar el pedazo donde él dijo que me ha sido infiel. Para crear Morby Rating. ¿Cómo pasa? ¿Entiende? Jessica, con toda la... No lo voy a hacer, porque sea quien sea. Porque yo soy yo y yo no vivo de televisión, de entrevista, de nada. Yo vivo de mi negocio. Y de ustedes. Estoy hablando directamente de ustedes porque yo vivo de ustedes. Y ustedes para mí son todos. Mis seguidores. Entonces, agarró y el pobre muchacho que estaba ese día de voltao hablando, se aprovechó de él. Porque el musicólogo es muy muchacho, ¿no? Musicólogo es un muchacho. Musicólogo ha llegado a ser como él, porque yo lo he orientado. Él es un muchacho. Se aprovechó de eso. Papá, tiralo. Ahí, en ese momento. Entonces, esa mujer que buscó Casimira Fisticia, que parece familia de ella porque son igualitas.